¿Han tenido la información? ¿Cómo se explica? Bueno, sí, justamente en horas de la mañana, analizando los documentos del despacho, hay un documento de la empresa de Mapica, donde nos señala y nos hace evidencia a todos los integrantes del Pleno del Consejo, nos informa sobre el acondicionamiento del nuevo plan tarifario en la ciudad de Ica. Entonces, aquí justamente lo señalaba, de que tengo algunos requerimientos que se los voy a hacer llegar el día lunes, que tenemos sesión de consejo, donde en algunas de las conclusiones nos señalan muy escuetamente las nuevas directivas que están proponiendo, donde nosotros también, como accionistas mayoritarios dentro del directorio, nosotros tenemos también que informar y a través de nosotros el Pleno del Consejo informar a la población. ¿Cuándo llegó este documento? Bueno, este documento tiene fecha recibida por parte de la municipalidad el día 2 de abril. ¿Recién cuando ya la población se ha estado ya quejando si ya vino un paro o anterior? Sí, el 2 de abril ha llegado, aquí justamente tengo el documento. ¿Pero ustedes como regidores se han logrado pronunciar? Nosotros hemos tenido una reunión con representantes de las UNAS, entonces nos han explicado cuáles iban a ser los alcances de este nuevo plan tarifario, entonces ya nosotros también por parte del Pleno del Consejo solicitamos información a EMAPICA para que también ellos nos detallen a través de las políticas directivas y bueno, las mejoras que tendrían el servicio dentro de la localidad. ¿Las mejoras con el aumento? Necesariamente tienen que haber mejoras, si hay un aumento tarifario es lógico que también nosotros como usuarios estamos en la condición de obligar a la empresa EMAPICA que nos mejore y que el servicio sea eficiente. ¿Y la transferencia de los recursos que hicieron de parte del gobierno central a EMAPICA para inyectar? ¿Qué fue de ese dinero? Ese dinero nosotros hemos visto en la última sesión del Consejo, hemos detallado, esto me parece que ha pasado nuevamente a la gerencia respectiva para que haga la evolución, me parece que está en presupuesto, para que haga la evolución de cuál ha sido el dinero, el monto que ha entrado para la inyección de capital dentro de la empresa EMAPICA, pero tratándose del tema puntual sobre el plan actual tarifario, yo le doy lectura en las conclusiones que señala la señora economista María Pineda Morán, que es la gerenta comercial, que es la que da informes a la municipalidad, ella señala que esta estructura de tarifaria que va a ser desde el quinquenio del regulado desde el 2018 al 2022, permitirá la recuperación de los costos para su funcionamiento eficiente de acuerdo a los niveles de calidad implementar una política que permita el acceso a los servicios de saneamiento a un mayor número de pobladores. Regidor, con respecto a las maquinarias y camionetas que transferió el gobierno regional a EMAPICA, ¿están siendo utilizadas? ¿Qué información tiene actualmente? Lo que nosotros hemos evidenciado es que sí están siendo, ya han sido puestas en trabajo a disposición de la gerencia respectiva en EMAPICA, nosotros hemos tenido, hemos constatado, pero nosotros también estamos solicitando cuáles son las funciones que esta nueva maquinaria que está distribuyéndose dentro de la población y qué nos está permitiendo ayudar y bueno, nosotros también, al menos mi persona, quiere formular un pedido para tener una reunión multisectorial donde esté el representante de las UNAS, el representante de EMAPICA y la municipalidad, si es que no es en una sesión de consejo, para que nos puedan detallar todas las nuevas directivas y políticas que se están aprobando. ¿Dentro de su óptica, cree usted que la población tiene razón en hacer estos reclamos? Bueno, yo creo que la población está en todo su derecho de pedir primero información, pedir información porque de acuerdo a los planeamientos que se hacen, también hay antecedentes, ¿no?, donde los planes tarifarios antes en EMAPICA también se han dado, ¿no?, porque aquí también hay un antecedente que son planes regulatorios desde el 2011 al 2016, ¿no? Entonces, hay antecedentes donde se han incrementado la tarifa, pero también nosotros, como autoridades, tenemos que velar por los intereses de la población, entonces nosotros también debemos tener la información de cuáles serían las mejoras, ¿no?, dentro de este plan de acondicionamiento. Entonces, la población yo pienso de que se va a ver, en todo caso, beneficiada, ¿no?, y bueno, yo creo que también ha faltado un poco más de difusión, en todo caso, ¿no?, para que la población... Hacerles entender cuál es el objetivo. No, eso es lo que... ¿Cuándo se verá en sesión de consejo? El día lunes tenemos programada la sesión de consejo, donde voy a proponer la moción que estoy señalando. Muy amada. Gracias. Gracias.